Hasta la ribera del Cautín llegaron el Ceremia de Obras Públicas de la Araucanía, Enrique Leal, el alcalde de Temunco Jaime Salinas y el concejal de Padre de las Casas Raúl Enríquez para constatar el término de las obras de enrocado de las defensas fluviales para ambas comunas, trabajos que contemplaban una duración de 498 días. Estamos dando términos en la construcción de 2.600 metros de defensa riveleña, defensa fluviale. Esto va a permitir garantizar y asegurar que toda la inversión pública proyectada en la isla Cautín y el futuro barrio cívico de Temuco estén asegurados ante las eventuales y futuras inundaciones. Y por el lado de las casas se está facturizando una cantidad importante de hectáreas donde va a poderse proyectar inversión pública y privada a futuro. Una inversión de casi 3.500 millones de pesos, además de 252 millones para asesoría a la inspección fiscal, todo financiado con recursos de la Dirección de Obras Hideráulicas del MOP, que permitió la intervención de 2.500 metros lineales, mejorando las descargas al río Cautín del estero Pichicautín y del colector Las Quilas, además de la instalación de portones que restringen el acceso a la isla Chica para así evitar la disposición ilegal de basura y escombros en el lugar. Y que conjuga perfectamente con nuestro proyecto de 18.000 millones de pesos que es el parque que será entregado en su primera etapa en el mes de enero o febrero. Con este metraje, estos dos kilómetros de construcción, de enrocado, sin duda que mejora el sector y focaliza a futuro los proyectos que van en beneficio de nuestros vecinos de Temuco. Una obra que además termina con los problemas históricos de desbordes del caudal en distintos puntos del río, beneficiando a ambas comunas y pensando además en una serie de proyectos asociados. Llegó el momento de mirar de cara al río Cautín y me parece que esto permite que se concrete por un lado la ribera de Temuco, proyecto importante, pero para nosotros, la comuna de las casas, también permite factibilizar una serie de proyectos que estaban pendientes, me refiero especialmente al parque Las Rocas y complejos deportivos que se estaban pensando. Es una muy buena noticia, con lo cual queremos también mejorar todo lo que es el entorno y todo lo que es un polo de desarrollo como es el borde río Cautín. Los trabajos se iniciaron el 25 de septiembre del año pasado, finalizando este 16 de diciembre, una semana antes de la fecha programada originalmente en la planificación del proyecto. ¡Gracias!